Queridos todos, vive la vida, dibuja en ella, la fe, esperanzas y alegrías, moja tus pies en el mar, corre sobre algaldas y arena fría, pinta el atardecer con tu imaginación, agrega la fragancia y poesía, aprende a escuchar el canto de las aves, admira el color de su plumaje, ríe con el sol de cada mañana, abre las ventanas y respira profundo, agradece que estás vivo, que puedes ver, abrazar a quienes tienes a tu alrededor, y cuando muere el sol, eleva tus ojos al cielo y mira como brillan las estrellas, en cada una de ellas moran nuestros seres queridos, los que se fueron, pero no del todo, allí está, cada año escribes el libro de tu propia vida, y sabes, no se podrá borrar jamás, nadie te lo puede quitar, es tuyo, solo tuyo, ábrelo, ábrelo, ojealo, muy despacio, muy despacito, pon tus manos y tu conciencia, ten el gusto de leerte a ti mismo, lee las páginas en las cuales pusiste tu mejor estilo, guárdalas, para repetirlas, lee también las que nunca te hubiera gustado vivirlas, para no repetirlas jamás, no, no intentes arrancarlas, ya están escritas, pero si puedes leerlas, y criticarlas, si tus lágrimas corren por tus mejillas, déjalas, no las detengas, da las gracias por lo bueno vivido, o pide perdón, extiende tus brazos, y salta para abrazar a las estrellas, tómalas en tus manos, y verás brotar miles de ellas, regálalas a todos los necesitados, enfermos y sufrientes, a los ancianos abandonados, a los niños pobres, y de padres ausentes, haz de puente en discusiones, invita a la paz, antes que cause dolor, perdona si te han ofendido, o pide disculpas por tu equivocación, asegúrate que puedes volar por encima de tus propios sueños, edifica tu propio árbol, cúbrelo de ilusiones, y tendrás siempre, un nuevo lucero, vístelo de humildad, con tanir de campanillas y luces de bondad, cajitas de recuerdos, horneados entre dulces, y esencia de azar, ama a tu prójimo, deja de lado el rencor, así verás, que no existen flores marchitas, y que todo mantendrá, su verdadero color, queridos todos, que tengan juntos a vuestros seres amados, una noche buena vestida de amor, felicidad y paz, y si tú te encuentras solo, te brindo mis manos, aquí estoy yo. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!